¡Es vela, gallinero! ¡Te llegó el gallo quemando! ¡Arriba! ¡Let the bass drum go like! ¡Es vela, gallinero! ¡Es vela, gallinero! ¡Es vela, gallinero! ¡Let the bass drum go like! ¡Let the bass drum go like! ¡Arriba! ¡Es bella gallinero! ¡Gracias! ¡Esta es la gallinera! ¡Esta es la gallina! ¡Esta es la gallina!